Una jornada de actualización sobre cáncer de pulmón se llevó a cabo en Puerto Natales con el objetivo de exponer avances en el cuidado del paciente con esta enfermedad con una mirada multidisciplinaria. El seminario fue impartido por la Clínica Alemana de Santiago de Chile y la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y contó con la participación de destacados expositores en el área. Durante las tres jornadas de exposiciones abordaron diversos temas entre los que destacan el manejo del cáncer de pulmón en regiones, personas mayores, estado actual del cáncer de pulmón, novedades en el futuro cercano y salud pública y políticas de Estado. Una de las expositoras de la última jornada fue la ex senadora de la República, Carolina Goych, quien presentó sobre descentralización e inequidad territorial. En su intervención, Goych destacó que estas jornadas demuestran cómo se ha avanzado en la descentralización del sistema de salud chileno y que es importante que los especialistas se trasladen a regiones para generar capacidades locales. Han sido muy interesantes estas jornadas, que es una actualización sobre cáncer de pulmón, pero también sobre cáncer en general y cómo lo abordamos en un territorio como Puerto Natales. Creo que esto demuestra de cómo hemos ido avanzando en descentralización, algo que peleamos tanto en la Ley Nacional del Cáncer. Es que no se miren todas las cosas en Santiago, sino que sean los especialistas que vengan aquí a generar capacidades locales. Y para mí es de verdad un regalo poder, después de haber trabajado, haber impulsado y sacado adelante la Ley Nacional del Cáncer, seguir apoyando a mi región en la formación de capacidades, hoy día como académica de la Universidad Católica, del Departamento de Oncología justamente, donde hemos dejado a disposición nuestras capacidades para apoyar información de especialistas y también en investigar datos que nos permitan tomar medidas más efectivas para la prevención, la detección precoz del cáncer y el trabajo de forma más integral con los pacientes y sus familias. Por su parte, la ex subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, presentó sobre si el cáncer es actualmente una emergencia sanitaria. En su intervención, Daza señaló que el cáncer es una enfermedad compleja que requiere de un abordaje integral y que es importante avanzar en políticas públicas que promueven la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, quiero agradecer especialmente al doctor Claudio Sales por la invitación a esta jornada en cáncer de pulmón y los nuevos desafíos que tenemos en cáncer, particularmente en Chile, cuál es la situación en nuestro país y acá en la región y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Hemos hecho interesantes propuestas con respecto a las políticas públicas, cómo avanzar particularmente en el tema de prevención en cáncer de pulmón, en cáncer cervicuterino y también en cáncer gástrico y cuáles son aquellos requerimientos que requiere la región, particularmente en radioterapia y poder implementar todas las estrategias para que aquí en la región se resuelvan los problemas de las personas con cáncer. Otro hito que fue muy relevante, hablamos de prevención, porque evidentemente hoy día los estilos de vida poco saludables que tenemos en nuestro país, el cigarrillo, la obesidad, la alimentación poco saludable, influyen en el aumento de cáncer y ahí tenemos un tremendo, tremendo trabajo para poder mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir el cáncer y también llegar oportunamente a él. Muy contenta de haber estado acá una vez en esta región tan linda y muchas gracias por la invitación. El director del hospital, doctor Augusto Esman Burgos, Ricardo Moya, agradeció la organización de este seminario y destacó los beneficios que trae para los médicos de la región. Como director del hospital manifiesto mi alegría por poder recibir esta importante jornada, este importante seminario en nuestro hospital. Desde hace meses que se viene organizando con Clínica Alemana, a la cual agradezco que podamos generar estas instancias de colaboración que espero que se siga perpetuando en el futuro con otras cosas que podríamos organizar en conjunto y esto trae muchos beneficios tanto para el área académica que es lo que ellos obviamente se enfocan, pero para nosotros, para nuestros médicos de la red, de nuestro hospital es muy bueno. También para nuestros funcionarios clínicos que también pudimos sumar, agradezco que también hayamos tenido la posibilidad de que nos entregaran becas para que pudieran participar, también es súper provechoso, sobre todo en las últimas actualizaciones que se van realizando y también en lo que tiene que ver con los especialistas, también las políticas públicas que van a tener algunos módulos el día domingo. En todo sentido es provechoso. Esta alianza, como les digo, con Clínica Alemana, espero que podamos realizar muchas cosas más y que pase en nuestro hospital, en Puerto Natales, que vengan esta calidad de expositores y especialistas, la verdad es que nos llena de orgullo. Esta jornada de actualización sobre cáncer de pulmón fue una oportunidad importante para que los médicos de la región de Magallanes se familiaricen con los últimos avances en el cuidado de los pacientes con esta enfermedad. El evento también fue una oportunidad para discutir sobre la importancia de la descentralización del sistema de salud chileno y la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan la prevención y el tratamiento del cáncer. Gracias.